Fueron capturados dos personas en el municipio de Tuluá mediante un operativo anti-extorsión realizado por el GAULA de la Policía. Un joven de 22 años y otro de 18 fueron capturados en flagrancia sobre Transversal 12 con Calle 25 cuando recibían el dinero producto de una extorsión que le realizaban a un comerciante de alimentos, a quien mediante llamadas telefónicas le exigían la suma de dos millones de pesos a cambio de no atentar contra su humanidad. Estos hombres fueron dejados a disposición de la Fiscalía URI y a quienes se les dictaron medidas de aseguramiento intramural. Gracias por ver el video.